Y el presidente del PAN en el DF, Mauricio Tave, y el diputado local Santiago Taboada dieron a conocer un reporte en el que señalaron a Hugh Tenorio, candidato del PRI, y el Partido Verde, el jefe delegacional de Benito Juárez, por un presunto tráfico de influencias para beneficiar económicamente a la fundación Mídete, de la cual es presidente honorario. En conferencia de prensa, Tave refirió que cuando Tenorio fue director general de participación ciudadana en la Secretaría de Gobernación, los recursos públicos federales que recibió la fundación pasaron de 139 mil pesos en 2011 a más de 26 millones de pesos en 2014. Vamos a escuchar. De una serie de documentos que acreditan un crecimiento inexplicable y exponencial de los recursos que ha recibido por parte del gobierno federal la fundación Mídete, de la cual fundó e integra el candidato del PRI en Benito Juárez. Casualmente, ese crecimiento exponencial se dio cuando dicho personaje era un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación, una vez que el PRI llega al gobierno y él como funcionario, la fundación tuvo un crecimiento exponencial e inexplicable de 5 mil 850 por ciento.